Nuestra posición con respecto a la proposición no de ley del Partido Popular, creo que no podemos felicitarles, porque, como la propia proponente de la proposición dice, esto ya se está haciendo. Y, de hecho, consideramos que es positivo que se traigan iniciativas, pero, desde luego, tienen que ser unas iniciativas que aumenten la dotación, que, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, es la causa fundamental de los accidentes en carretera, porque no voy a repetir las cifras que ha comentado, pero el que estemos en una inversión de los años ochenta en esta materia quiere decir que los recortes matan. Quiere decir que estas iniciativas desmigajadas, sin proposiciones concretas, más allá de la necesidad de seguir incorporando y de seguir avanzando, y no de algo concreto, que es hacer un estudio, como decía la proponente del Partido Popular, en profundidad, y, como decía ella misma, simplificar el debate es una política irresponsable, no entra en el debate profundo, el debate como el que podríamos tener sobre los desdoblamientos para las nacionales, en las que está habiendo gran mortalidad, o la liberalización de las autopistas, como la AP-2 o la AP-68, que ya están sobradamente pagadas. Hablamos de que estas iniciativas vienen directamente a la DGT y lo único que hay que hacer es caso a la propia comisión y las propias iniciativas que se generan en la DGT. Creemos que el que venga a esta proposición del Partido Popular nos preocupa, porque parece que no confía en que su propio Gobierno vaya a llevar a cabo las medidas que le propone la DGT, y nosotros creemos que esto ni siquiera entra a debate, y, por supuesto, valoramos muy positivamente el recordatorio o el consejo que le hace el Partido Socialista con el que le hizo, a su vez, el Partido Popular. Ya digo, nos tenemos que dejar de consejos cruzados, tenemos que empezar a dotar, tenemos que empezar a invertir, porque, si no, los recortes matan. Gracias. Gracias.